Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. Siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos, don Jairo. Sí señor, siete cincuenta y cinco, alcaldes con responsabilidades inmensas como el del Alto Baudo. Sí señor. Y ajenos al tema de medios, ¿no? Mire, acabamos de hablar con el señor Ulises Palacio, que es el alcalde del Alto Baudo, con toda la situación que se está viviendo, que se conoce, no solamente aquí en nuestro departamento, sino en el orden nacional y en el orden internacional. Y el alcalde dice que no ha pasado nada nuevo y que no puede ser nada, un medio de comunicación. No, terrible, esta situación con algunos mandatarios es de no creer, la verdad, de no creer, porque con todo lo que está pasando en el Alto Baudo, lo que pudiera pasar en la medida en que no se cumplan algunas cosas, no se tomen algunas medidas, el alcalde no puede olímpicamente decir que es que porque no ha pasado nada nuevo. Sí, que no hay nada nuevo. Cada día que pasen el Alto Baudo y no se mejore la situación de fondo, es algo nuevo. Mire, es que lo hemos venido diciendo desde el año anterior, son muy pocos los alcaldes que salen a los medios, son muy pocos los alcaldes que dicen lo que está sucediendo en su territorio, sea bueno, sea malo. Aquí en este medio estamos es para eso, para registrar, para contarle a los chocuanos, pero verdaderamente que da mucha lástima que un alcalde como el señor Ulises Palacios, alcalde del Alto Baudo, hoy llega a un medio que no ha pasado nada nuevo, que todo está igual y que no puede hablar, porque se está embarcando, se está montando una rancha. Sí. Señor, por Dios. Pero bueno. Siete de la mañana, cincuenta y seis minutos, ya casi siete cincuenta y siete. ¡Qué tristeza! Sí, dejemos al alcalde en su laberinto, en su situación, en algún momento tendrá que decir algo, las circunstancias seguramente lo empujarán a decir algo, pero no se trata de eso, se trata de que en el momento que corresponda den la cara a las situaciones de su territorio. Si no la da con una situación de esta tan delicada, ¿usted cree que la puede dar para otro tipo de situaciones? Vamos a ver, yo diría que a veces la gente funciona empujada por las circunstancias. Es allí donde termina funcionando. Normalmente no lo hacen, pero hay momentos en la vida en que a usted lo obligan a hacer cosas. Yo diría que más bien que empujada por las circunstancias, diría yo más bien que apretada por las circunstancias, ¿oyó? Cuando se ven apretados ahí. Empujado, apretado, son las circunstancias. Entonces, muy triste, muy triste. Eso sí, en eso coincidimos en que es muy triste elegir a una persona que no le ponga la cara a las situaciones del municipio. Eso sí, eso sí termina siendo muy, pero muy triste. Dejamos al alcalde tranquilo, Uribe Femmire, ayer se ha conocido, estamos en alerta naranja en el Chocó. Alerta naranja por el tema de lluvias. De las lluvias. Acaba Lidán de decir ayer que tendremos tres meses de intensas lluvias. Y el Chocó es de los departamentos donde hay que tener mayor cuidado. Y creo que una vez se hizo el anuncio por parte de Lidán, la demostración estaba latente. Ha llovido prácticamente, creo que toda la noche, no sé. Y ya el río Trato, por ejemplo, está cogiendo agüita. El río Trato que estaba con un nivel bastante bajo. Así es que podríamos tener lluvias desde marzo hasta el mes de mayo, finalizando mayo. Si es que para ponerse las pilas, señor. Porque seguramente aquí nos tocará registrar crecientes de ríos, desbordamiento, problemas en las vías. Muchas personas seguramente afectadas por el invierno. Y esto se conoce en momentos en que también vi por ahí ayer una invitación a gente que maneja las alturas. Para trabajar en lo que tiene que ver con el puente de Lloró. Que recuerde que se fue por un alba invernal creciente del río Andaya. Se llevó ese puente. Así es que a ponernos las pilas porque somos un departamento bastante frágil cuando de lluvias se trata. Nuestras vías, por ejemplo. Usted sabe que cada vez que llueve también se producen deslizamientos en la vía Quibdó-Medellín, sobre todo. Sería bueno comenzar a hablar con, por ejemplo, la atención del riesgo de Quibdó. Cómo está la ciudad. Aquí hay unos puntos críticos que cada vez que llueve se inundan. Están las quebradas que circundan la ciudad. Y las construcciones que hay aquí en sectores prohibidos. La necesidad de la gente de tener casa lo lleva a hacerla en cualquier sitio. Y también ponen en riesgo no solamente la inversión que han hecho, sino sus vidas. O sea que todo ese tema sería bueno revisarlo con atención del riesgo porque, como le digo, el anuncio es que a partir de ahora serán tres meses intensos de lluvia. Siete de la mañana, cincuenta y nueve, cincuenta y nueve, ocho ya en punto. Antes que mande, antes que mande le doy otro atico ya. En las próximas horas, en las próximas horas podría definirse el tema que ya tocamos aquí. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde está nuestra paisana Mabel Torres. Se tomará la decisión en las próximas horas. Así es que hay que estar muy atentos. Ahí, sí. Muy atentos qué puede pasar si se cae el Ministerio y no se cae. Los entendidos dicen, los entendidos dicen que no se va a caer. Que va a continuar, pero en este país uno no sabe. Toca esperar a ver las próximas horas qué van a decir sobre esa demanda a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, señor. Ocho de la mañana en punto, Álvaro, vamos a un muy pequeño corte. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. 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 del Pacífico. Somos instrumento de Dios. Música RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión Música Música Tu no quieres que te piense y que te quiera como te estoy queriendo Tu no quieres que tu imagen aparezca en todos mis sueños Pero insisto en ofrecerte algo bonito y de lo más sincero ser tu amigo, tu guardián, tu admirador y hasta tu consejero llenar de mensajes tiernos tu muro de red social y gritará los cuatro vientos que tú eres mi otra mitad déjame darte amor Música Música